Es esta una oportunidad para que los caficultores de la región del Catatumbo puedan perfeccionar sus productos, permitiendo así tener una mejor calidad de vida y desarrollo en esta zona. Esto ha sido una experiencia espectacular. Estos son talleres, talleres de formación en que catación y varismo, que es el varismo preparar el café, que es catación catalogar su calidad. Es una tristeza que en Colombia el caficultor se tome el peor café de todos y el bueno se exporte. No, esto tiene que cambiar. Los primeros controladores de calidad deben ser los mismos caficultores. Solo se logra si se les enseña qué es un café de alta acidez, de alto dulzor, qué pasa si lo combinamos con manzana verde. La gente en el mundo se está tomando el café colombiano y lo disfruta, y nosotros no estamos tomando la pasilla. Esto tiene que cambiar desde los productores. Confianza en el caficultor. ¿Quién puede hacer un cambio en el Catatumbo? La gente del Catatumbo. Uno no puede esperar que venga desde otras partes, y eso se hace por medio de la educación. Que ellos se vuelvan replicadores de conocimiento. Estos talleres tienen un propósito, enseñarles para que ellos enseñen. Es la única forma de generar desarrollo. Si subimos la calidad del café, subimos los precios, y eso genera más sostenibilidad social y económica. Hay que confiar en los caficultores, empoderándolos, entendiendo que ellos son agentes de cambio. Encuentros como este, para el profesional, permiten que se aumente el ingreso del campesino y se tenga una mejor visión para el momento de comercializar sus productos. La federación hace muchas labores que a veces no son percibidas, pero las hace. Démosle más reconocimiento y sigámoslas apoyando. Y esto es lo más hermoso, sigámoslas pidiendo. Esto de aquí, y esto es lo mágico, lo solicitaron los mismos caficultores. Hace unos meses yo vine y de pura coincidencia les enseñé a catar a algunos. La voz se corrió y la gente dijo, oye, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Y le pidieron a la federación y así fue que me enviaron. Hay que pedir educación para nosotros poder replicar ese conocimiento. Con total éxito se desarrolló este importante taller para el beneficio de los caficultores, quienes ven en este producto la mejor oportunidad para generar desarrollo en la región.